Sí hubo diferencia, de verdad. Cuando debuté en Atlanta en el 2015, estaba emocionado, tenía adrenalina. Pero ahora que piché aquí con Yankees, tenía eso, pero además sentimientos, ¿me entiendes? Porque en un momento tuve así todo el recorrido en mi mente del trayecto que pasé. Pues sinceramente fue largo y andar en diferentes lugares pichando. Mi meta era regresar a los grandes días y la verdad fue de la mejor manera con los Yankees. Tengo que estar enfocado día con día, ellos me tienen en el bullpen. Y cada vez que ellos me den la oportunidad, simplemente estar constante, haciendo buen trabajo. Venir atacando la zona y sacar ceros, ayudar al equipo lo más que yo pueda, aportar con todo lo que yo pueda para ayudar al equipo a ganar. Mi prioridad fue siempre mantenerme saludable, porque yo siempre pensé que estando saludable, yo confío en mi habilidad. Tengo seguridad en mí cuando picheo, mientras esté saludable todo va a salir bien. Te estoy muy sincero, en el tiempo, en los años que yo estuve pichando en Taiwán, que hace dos años comencé en 2020, 2021. Yo le comentaba a mi familia, porque ellos me preguntaban si yo me iba a quedar a pichar por allá o tenía pensado tener en mente volver para Estados Unidos. Y yo se los comenté en más de una ocasión, de que a mí me encantaría volver para Estados Unidos, y qué mejor con Yankees. Yo les decía, ustedes se imaginan, se imaginan que regresemos a los Yankees. Y mi familia decía, se puede, todo se puede. Entonces, como se fueron dando las cosas, en verdad, fue algo impresionante y algo que estoy muy encantado con eso, de verdad. Sí, como te dije ahorita, yo confío en mi habilidad. Estoy muy agradecido con ellos por darme la oportunidad, además de volver al equipo, además de volver a la organización, estar en el equipo principal, equipo grande. Mis compañeros, bueno, todo el mundo lo sabe. La forma como está el equipo ahorita está simplemente sin palabras, es el mejor. Y, como lo dije anterior, tengo que aportar con lo mejor que yo puedo, estar constante. Cada vez que ellos me den la oportunidad, me brindan la confianza de darme la pelota, tengo que hacer lo mejor de mí, tengo que demostrarlo. Disciplina, disciplina y constancia. Entiendo que hay que venir bien preparado. Esto es, tiene que gustarte muchísimo esto, el béisbol. Sé que cuando viene el momento de ir para casa, olvidarse de la diversión, tienes que decidirte. Si quieres tener éxito, si quieres ser constante en esto, tienes que tener esa disciplina, tienes que, por así decir, llamarlo, tener ese respeto en tu carrera. Estás en casa, tienes que cuidarte y prepararte para la próxima temporada. Entonces, en cuanto llega el sprint training pretemporada y después tienes que estar ahí cuidándote físico y mentalmente. Es una temporada larga. Esa es la clave, de verdad, para tener éxito. ¿Por qué? Porque así, de esa forma, te mantienes saludable. Y, obviamente, no dejando a un lado venir para el estadio y trabajar fuerte, hacer tu rutina, tener una rutina, un orden que te lleve a cabo a hacer muy buen trabajo en el campo. Eso es lo principal. Claro, en el 2014 fue mi último año aquí en la organización. Sí fue una situación muy difícil cuando me cambiaron, pero en realidad son cosas que nosotros como jugadores no podemos controlar. A mí me encanta mucho el béisbol, por eso es que siempre estuve ahí constante. Me fui de esta organización con una espinita, ¿no? De que no logré las expectativas que todo el mundo mencionaban en aquel entonces cuando me tenían de prospecto. Entonces, me voy ando con diferentes organizaciones, pero siempre trabajando fuerte, constante. La cosa que impidió que yo llegara a grandes ligas con Yankees en aquel tiempo fue la lesión. Entonces, esa era mi meta, esa era donde estaba yo enfocado. Mantenerme saludable y volver al ritmo que yo tenía en aquel tiempo. Hace unos años lo he logrado y estuve pichando, demostrando y demostrando. Y mira, me llegó la oportunidad. Estoy muy agradecido. Me siento muy dichoso. Esto fue pichando en invierno. ¿Sabes que participé en algunos juegos en verano con Monterrey? Entonces, antes de una salida que tuve contra Monclova, un coach me comentó que un scout de aquí de Yankees le preguntó por mí. Y en verdad me emocionó mucho eso cuando él lo comentó. Unos meses después estaba pichando en Culiacán y como siempre enfocado, enfocado en pichar muy bien, hacer buen trabajo, mantenerme fuerte. Lo estuve haciendo. Cuando los equipos de Taiwán empezaron a mostrar interés para que yo volviera para allá, mi abogado y yo estuvimos hablando. Él me dijo cuál era mi meta, qué es lo que yo quería. Yo le comenté volver para Estados Unidos y él me dijo que había unos cuantos equipos interesados y entre ellos estaba Yankees. Y yo ahí mismo le dije, ¿sabes qué? Si Yankees me va a dar una oportunidad, sin pensarlo, tenemos que ir por allá. Le preguntó, ¿estás seguro? Le dije, sí, sí. Me emocionó mucho eso, le dije, y quiero vestirme de Yankee. Entonces, le dije, siento yo que estoy preparado, me siento muy bien, me siento confiado, seguro y quiero ir a demostrarles que aún me queda en mi brazo. Sí, 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 vengo este año y te digo, me siento muy dichoso en todos los sentidos, por la oportunidad que me dieron de volver a la organización, por la oportunidad que me dieron de venir a las grandes ligas. Y sobre todo en este año, la manera en que el equipo está esta temporada, todo el mundo está sorprendido, es un gran equipo, demasiada química en todos los sentidos. Está un equipo muy completo. Entonces, para yo formar parte, para mí formar parte del equipo, este año es algo, en verdad, es grande, es grande. Me siento muy, muy afortunado de eso. Por eso es de que cada vez que yo tenga el chance de demostrarles que yo puedo aportar en el equipo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo 100% de mí. Es un equipo que, con el favor de Dios, va a estar jugando en los últimos días de octubre. Mira, sí, a mí me encantaría, ¿verdad? Imagínate, eso es lo que yo quisiera, consolidarme aquí, mantenerme, pero en realidad me enfoco más en lo que yo puedo controlar, que es venir a trabajar todos los días, estar constante en el equipo, estar preparado para cada vez que ellos me llamen a pichar, venir y demostrarles, demostrarles que puedo aportar en el equipo. Entonces, ya lo demás, creo que pues el tiempo y ellos lo deciden, ¿no? Pero como te dije ahorita, mi enfoque está en día por día venir a trabajar fuerte, estar disponible para cuando ellos me necesiten. Me encanta mucho, cuando he jugado en México, la forma en cómo son los fanáticos, en verdad, se disfruta mucho. Como jugador, estando ahí, participando en los juegos y escuchando a la fanaticada, es algo grandioso. Y pues que nos brinden de su apoyo, que nos brinden de su apoyo, de verdad. Siempre estamos por aquí en Estados Unidos trabajando bien fuerte y que sí, es un honor para mí, es un honor para mí representar México y sobre todo con el mejor equipo del oído. No, seguro, seguro, ese es mi sueño, de verdad, imagínate, esa es la meta, ese es el propósito, eso es, lo anhelo, sinceramente lo anhelo. Todos vimos a Julio cómo estuvo, en verdad, en mi respeto, todo el mundo reconocemos el nivel que tiene él como pitcher. Tremendo lanzador y mire, muchas ocasiones mire el video de cuando él estuvo pichando en la serie mundial, que sacó el último A, la forma en que celebraron. Imagínate, yo siento que tengo la oportunidad este año, estando con el equipo, con el mejor equipo. Quiera Dios que se me cumpla eso, tener esa dicha de estar en octubre celebrando. Sí, 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 él me lo ha mencionado. De hecho, el primer día que llegué aquí, que me dieron la bienvenida, que nos saludamos. Él y yo nos saludamos en pretemporada, pero como él acaba de llegar, andaba. Entonces, en cuanto llego, en realidad, Treviño me sorprendió cuando él, él ya sabía mis picheos, sabía mi forma de pichar. Y yo le pregunté de dónde ven, dijo, es que en cuanto yo supe que tú venías, yo sé que te voy a cachar, entonces me puse a ver videos de ti. Y en realidad lo que más hemos hablado de picheos, de secuencias, de eso. ¡Gracias!